Sex and Music Y yo sufro por ti Muero por ti No sabes como duele Y yo sufro por ti Muero por ti Quiero que sepas que te quiero Se que no tienes sentido que te escriba esta canción Pero ha pasado el tiempo y yo solo pienso en vos Yo se que ya me olvidaste y que en mi ya no pensas En cambio yo en mi vida cada vez te extraño mas Mis amigos me dijeron que te tengo que olvidar Que me olvide del pasado y ya no mire para atrás Disimulo una sonrisa cuando ando por la calle Y en mi cuarto yo me encierro y lloro porque te marcaste Le miento a mi corazón diciendo que volverás Pero sabes que es mentira y que nunca regresarás A pesar de esta condena yo no pierdo la esperanza Sueño con que un día vuelva y que me digas que me amas Y yo sufro por ti Muero por ti No sabes como duele Y yo sufro por ti Muero por ti Quiero que sepas que te quiero A veces por la noche yo me pongo a recordar De todas las promesas que no hicimos tiempo atrás Me acuerdo que me juraste que siempre estarías conmigo Que pase lo que pase no me dejarías solito Ahora me pregunto que fue lo que hice mal Si yo te entregué mi vida mi amor y mucho más Ahora me doy cuenta que nada tiene sentido Que no importa cuanto lames siempre te dejan solito Trate de olvidarte con mujeres y con alcohol Y mis amigos me aconsejan que yo ya no piense en vos Trate de olvidarte te juro pero no puedo Cuando estoy por olvidarte siempre te extraño de nuevo Y yo sufro por ti Muero por ti No sabes como duele Y yo sufro por ti